Hola, ¿cómo estás? Soy Jan Sandoval, ya a horas de la Navidad. Me imagino que estás con todos los preparativos, dispuestos ya a pasar un buen momento con la familia. Pero es importante siempre recordar qué es lo que tenemos que hacer internamente para estar bien. En la Navidad definitivamente une a la familia, pero ¿qué tienes que hacer para que realmente esta unión se dé? A veces hay resentimientos de por medio, situaciones que se tienen que aclarar, de repente falsos saludos, porque hay gente que está cerca a ti pero que no te cae, o aún hay resentimientos. Hay que trabajar intensamente en el tema de la reconciliación y de eso se trata este horóscopo. Utilizaremos los arcanos mayores del tarot, una carta por cada signo para ver qué es lo que le dicen las cartas, qué es lo que dice el tarot, para que tengas una linda Navidad al lado de la gente que quieres. Entonces empecemos con el primer signo del Zodíaco. Atención entonces, concentrémonos bien y veamos qué le dice este arcano mayor para el signo de Aries. Aries te acompaña la carta del Papa y te habla de una reconciliación. Este es un día donde tú tienes que actuar con madurez, se dan conversaciones importantes, no solamente una reunión familiar, tú vas a tener la posibilidad de actuar con mucha madurez y tratar de reconciliarte con gente que de repente está dentro de la familia y a la cual la sientes un tanto distante. Este es un día de paz, de armonía y donde fortaleces a sus familiares. Seguimos con el siguiente signo del Zodíaco. Atención, Tauro, Tauro, te enteras de algo muy importante el día de hoy. De repente esa persona que pensabas que no te iba a llamar y no se iba a comunicarse, comunica contigo. Este es un día donde resurgen emociones pasadas y donde también finalizas algo negativo. Liberas tu mente de situaciones negativas y es la manera correcta a través de la liberación cómo vas a poder después comunicarte bien, hacerte entender y disfrutar realmente de un encuentro con familia y con la gente que quieres. Número de suerte es el número 20. Seguimos con el signo de Géminis. Géminis, este va a ser un día donde tienes que tratar de buscar el amor y todos los aspectos del amor, ponerlos en función. ¿Para qué? Para reconciliarte. Sea pareja, hoy tienes que ser más expresivo que nunca. Sea en temas de familia, dice la carta de la Emperatriz. Puede faltar expresión afectiva y hoy tienes que trabajar en ese sentido. Si sale la carta del amor es porque no es que vas a vivir un gran amor, sino es que necesitas de comprender profundamente este sentimiento para que puedas expresarlo a las personas que quieres. Número de suerte es el 3. Seguimos con el signo de Cáncer. Cáncer, hoy puedes sentir un poco de soledad porque de repente sientes el alejamiento de una persona. Hay una instancia interna que quizás no te pueda permitir o no te va a permitir expresarte abiertamente con la gente que quieres. Hoy tienes que tratar de darte poco tiempo, unos minutos de repente para evaluar realmente qué es lo que tienes que cortar, a quién tienes que olvidar. Y de esa manera vas a pasar una mejor Navidad, olvidando gente que ya no está contigo, por rupturas, por de repente una pérdida o una muerte. Hoy tienes que limpiar tu mente. Número de suerte, el número 9. Regresamos con los siguientes signos. Te hago recuerdo que si quieres quizás una consulta conmigo, puedes comunicarte al 472-8244-445-0340. Regresamos.